Cuando María empezó a entrenar, en las competiciones, bueno, era buena, ganaba y, bueno, había de todo, ¿no? La gente que la apoyaba y luego la gente que siempre decía, es que es más grande, es que no ha nacido aquí, es que no sé qué, no sé cuánto. No creo que fuera porque yo era muy alta o porque yo era de color o cualquier cosa, sino porque simplemente de pequeña hay veces que te ganan y no quieres aceptar que es porque la otra persona es mejor. Siempre tienes que demostrar el máximo que puedas y demostrar por lo que llevas entrenando y todo lo que tienes dentro y da igual lo que la gente opine o deje de opinar. Verla correr es espectacular, o sea, mira, que se me pone la carne de gallina. Mi madre desde pequeña siempre me había dicho que probara el atletismo y yo decía que no porque pensaba que el atletismo era solo correr y yo era una niña pequeña que decía que no me quería cansar. María, ¿te apuntas? Nada, yo no quiero correr. Pues nada, otro año. Al año siguiente, otra vez, no quiero correr. Estoy muy cansado, no quiero correr, que nada, no había forma. Mi madre y mi tía me engañaron, me dijeron que me iba al cine y me llevaron a la pista de atletismo. No, no, yo te engañé, tú fuisteis con la tía. No, mamá, me dijisteis que yo iba al cine y me llevasteis allí con el primo a probar. Pero fue la tía, pues yo las veces que lo he intentado, todas las veces que lo he intentado, siempre me ha dicho que no. Yo porque no me gustaba. Ah, ¿no te gustaba? Pues y ahora? Ahora sí. Ahora te encanta, ¿no? Sí. María Vicente es un atleta excepcional. Está consiguiendo registros de nivel absoluto cuando todavía no era ni mayor de edad. María Vicente ha corrido tres segundos más rápida de lo que tenía que correr. Esto es un nuevo récord de España de Pentathlon. Acaba de cumplir 18 años y los resultados que está consiguiendo a nivel internacional son espectaculares. El campeonato del mundo de Nairobi fue inesperado para mí completamente porque yo iba a por un puesto de finalista, ¿sabes? Entre las ocho primeras y estaba luchando por una medalla de oro o de plata, salí a jugármela y pues salió bien. Fue un punto de inflexión en mi vida de decir, sin preparar, ir a un campeonato del mundo para ganar. Fue como decir, ostras, pues si de verdad quiero esto y entreno para ello, a lo mejor lo puedo conseguir. Entonces ahí fue el momento en el que decidí entrar aquí en el centro de alto rendimiento y dedicarme más en serio. María está sometida a muchas expectativas por parte de todo el entorno y sí que le afecta, pero le afecta positivamente. Es un atleta que los retos le estimulan, que el estar bajo presión le hace crecerse. Es una cierta presión porque es como, jope, ahora si no llego, ¿qué dirán? ¿sabes? Pero me motiva y me da ganas de seguir intentándolo, de seguir luchando y entrenando para llegar a ello. A mí no me gusta ponerme límite. O sea, si te pones un límite, inconscientemente estás diciendo que vas a llegar hasta ahí y no vas a luchar a por más. Es muy competitiva, le encanta ganar, le encanta. También sabe aceptar las derrotas, pero le mola más ganar. Mi plan B es continuar con el plan. Hay que seguir luchando por lo que quieres. Porque yo creo que si sigues luchando y sigues entrenando, esforzándote, al final cueste más o cueste menos, llegará.